Hace tiempo el nene hizo un travieso Con su miedo a mucha gente en el mundo ha puesto a gozar Y ahora más iluminado, una estrella a Dios le ha mandado Un niño que a sus tres años divierte a todos con su timbal Comentan los que le han visto que Dios a todos da el corazón Digo lo que todos dicen que la verdad va con la razón Que el creador ha traído a Cristian para darle al nene una bendición Es nacido en Cartagena para Orgullo de Colombia Es nacido en Cartagena para Orgullo de Colombia Música Un niño que desde sus tres años a todos ha puesto a gozar Cristian son el timbal, de todos con su timbal Y todo aquel que lo ve difícilmente lo cree Cristian son el timbal, de todos con su timbal Gracias Señor te damos porque con Él nos diste tu mano Vamos Cristian ¡Rompe los cueros! Música 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 Unos ríen y otros lloran pero todo es de alegría Música Música Música